Música Que nuestro club atlético Santo Domingo Comienza a escalar paso a paso en el corazón y en las almas de cada uno de los habitantes de nuestro cantón Quiero agradecer de manera muy especial a Don Mario Escobar Presidente del fútbol de la provincia de la asociación Quien ha permitido que Atlético Santo Domingo Nacido en el cantón Puerto Quito Pero que subió a la serie B del fútbol ecuatoriano Con el 95% de los jugadores y futbolistas santo domigueños Eso ha permitido a través de la asociación Que nos ha podido reunir Para poder llegar acá a Santo Domingo Con todas las fuerzas para llevar el fútbol a la serie A Hola amigos, me encuentro con Javier Javier, saluda a nuestros amigos de estudio Salud para la gente de estudio, buenas noches Javier, cuéntame ¿Cuánto tiempo llevas en el Atlético? Estoy aquí desde el año pasado, desde mitad de año Y estuve aquí con unos muchachos Y bueno, estuve a un paso de irme Pero ellos me dijeron que me quede Y bueno, ahora la idea y lo que tenemos todo Es subir a la serie A Entonces por eso me quede, por el proyecto que tiene la gente ¿Pero también qué posición juegas? De volante por izquierda o por derecha Con el único fin que nuestro club atlético santo domingo En este año, haciendo a la serie A En el 2020, que es un año clave para todo el mundo Tengamos serie A en Santo Domingo Es una realidad que la vamos a cumplir Recuerden la fecha del 21 de diciembre Tendremos una caravana gigante Donde todo Santo Domingo va a recibir a estos deportistas Con los brazos en altos Y agradeciendo porque Santo Domingo Se merece tener serie A Ya en este 2020 Bueno, me encuentro con John Saluda John Hola Cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas en el Atlético? Llevo dos años Con este... Sí, con este llevo... Ah no, con este llevo tres años ¿Cuántos años tienes? Porque estás súper jovencito 17 años Ya, cuéntame, ¿qué es lo mejor de pertenecer al Atlético? Estar en el equipo es lo mejor que me ha pasado Porque vengo desde la formativa Y estar acá en el equipo principal es algo fundamental Y orgullo es mi familia ¿Cómo te consideras bailarín? Del uno al diez, un siete ¿Un siete? Ya, ok ¿Qué es lo mejor que sabes bailar? Un salsachoque, bachata Ya, y si te digo que te pegues un pasito aquí Sí, sí te pega Bueno, gracias John Bien, un saludo a los amigos de Estudio 16-9 Saludo al Estudio 16-9 Ya, gracias Hola amigos, estoy con Carlos Tenario Cuéntame, ¿cómo te ha recibido la tierrita? Bien, la verdad Como ecuatoriano que soy A ver, soy fanático Y amante de mi país Y para mí es un placer estar acá en un evento En donde me identifico como lo es el fútbol Lo que sí quiero hacer es un llamado A que toda la gente de Santo Domingo Entienda algo Y comenzarse a empoderar De tu ciudad, de tu provincia De tu cantón Es lo que mejor te puede pasar Y veo que Que hay una motivación muy grande Felicitar al presidente Del club A todo Su equipo de trabajo A todos los dirigentes Jugadores Cuerpo técnico Autoridades Porque veo que están buscando Una forma De seguir creciendo En Santo Domingo De dinamizar una economía En donde habrá Mucho más oportunidades Para todas las personas La verdad Las expectativas en el fútbol Son una sola Uno se presenta Hoy todos queremos que Santo Domingo Fútbol Club Atlético Santo Domingo Esté en la primera del fútbol Pero Hay que competir Y lo único que le quiero pedir A todos los chicos Es que demuestren Esa disciplina Si hay disciplina Hay éxito Y el éxito Es que mañana Este equipo Esté en el élite De fútbol nacional E internacional Entonces la disciplina Es lo que marca La trayectoria En cualquier ámbito Que uno se desempeñe Éxitos a todos Y después ¿Qué te puedo decir? Es algo que nos gusta Y yo sé que los chicos Lo van a hacer bien Un saludo A estudi 16-9 ¿A cómo? A estudi 16-9 16-9 Hola Les saludo Carlos Tendoro El Demoledor Y quiero mandar Un saludo muy especial Un abrazo A todos Los integrantes Estudio 1 16-1 1-16 Saludos muy cordiales El Demoledor Desde acá De Santo Domingo Se les quiere mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!